Hola, buenas tardes. Primero de todo, dar las gracias a la Facultad de Documentación por facilitarnos la utilización de esta sala para la charla con Carlos Taibo sobre las claves para entender la guerra. Bueno, Carlos creo que no necesita presentación, pero bueno, vamos a hacer las cosas bien y para quien no lo conozca vamos a hacer una breve presentación. Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Carlos III, ya jubilado, pero eso no impide para que siga haciendo sus estudios y haciendo reflexiones sobre la situación actual que nos encontramos. Por eso, en este caso, hemos contado con él, por ser especialista en la situación, en lo que es la historia y la geopolítica de Rusia, para que hagamos este debate sobre la situación actual que estamos viviendo. No voy a leer todos los libros que ha escrito porque es un prolífico escritor, si no, no empezaríamos la charla seguramente hasta mañana, porque tiene un gran número de libros y sobre diferentes temáticas, pero voy a destacar en este caso, que es especialista en el tema del mundo ruso, que en el 2014 publicó un libro que curiosamente se titula Rusia frente a Ucrania. En este libro hace un análisis de la situación y el conflicto que se produce con la zona de Crimea, con el intento de absorción por parte de Rusia. Bueno, yo creo que lo más interesante es escuchar las reflexiones de Carlos ante la situación que estamos viviendo. Son sus reflexiones y sus explicaciones siempre muy interesantes y además de una forma muy pedagógica, como su propia profesión, es lógico. Muchas gracias a Carlos por participar con nosotros y nosotras en esta charla, darnos las explicaciones y simplemente os dejo con él. Bueno, decía que en los dos últimos meses he tenido muchas oportunidades de hablar sobre Ucrania y siempre que lo hago he procurado empezar con tres observaciones preliminares aclaratorias. La primera me obliga a subrayar que, siendo cierto que he trabajado en la universidad durante 30 años sobre el espacio ruso-soviético, los conocimientos acumulados a duras penas me sirven para sopesar lo que está ocurriendo en Ucrania desde hace 8 o 9 semanas. He trabajado ciertamente sobre conflictos en ese espacio, Transnistria, Chechenia, Nagorno y Karabakh, Osetia del Sur, Abjasia y más recientemente Crimea y el Donbass. Pero me parece que esos conflictos son pequeñas escaramuzas en comparación con lo que se ha abierto camino en Ucrania. Algo parecido debo decir de mi percepción relativa a la condición del presidente ruso de estas horas, Vladimir Putin, si hace dos meses alguien me hubiera preguntado qué es lo que Putin era en relación con un conflicto como este, hubiera sugerido que era un gobernante prudente, de tal manera que cuando movía pieza lo hacía después de examinar en detalle las consecuencias y asumiendo riesgos menores. Con toda evidencia no es esto lo que ha ocurrido en Ucrania. Lo digo, en fin, de una manera más. En mi percepción carecemos de conocimientos serios en lo que respecta a las tramas subterráneas del conflicto, de tal manera que sospecho que tendremos que aguardar a que el tiempo pase. Si hace dos meses alguien me hubiese preguntado qué estaba ocurriendo, hubiera respondido frívolamente que Rusia deseaba sacar músculo para mostrarlo a las potencias occidentales y que en el mejor de los casos movería alguna pieza menor en la Ucrania oriental, en la cuenca del Donbass. Con toda evidencia me había equivocado. ¿Cuál es la segunda observación? Yo creo que lo primero que debemos tener en la cabeza es el sufrimiento de muchas gentes. Y estoy pensando en civiles en Ucrania, pero también en soldados ucranianos o rusos. Esto es lo principal y lo que invita a desear que de vez en cuando aparezca, por ejemplo, alguna declaración de algún responsable político que refleje la voluntad de acabar con la guerra y de reanudar lazos y relaciones. Yo debo declarar desde el principio, aunque me parece que en este recinto no hace falta, que estoy en contra de las guerras, de los ejércitos, de las alianzas militares y de los imperios, de los de aquí, de los de allí y de los de en medio. Muchas veces he rescatado en los dos últimos meses un lema de raigambre libertaria que me parece que es una guía adecuada para moverse en este escenario, aun cuando, claro, no resuelva mágicamente todos los problemas. El lema reza no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Formula una tercera y última observación preliminar. Al final tenéis un buen puñado de copias de ese libro sobre Ucrania, cuyas dos primeras ediciones vieron la luz en 2014. Al cabo de los meses se agotó y el editor, creo yo, que con buen criterio decidió no volver a publicarlo porque el interés público por Ucrania había bajado muchos enteros. Desde hace bastantes semanas, desde antes de Navidades, ese mismo editor andaba compulsivamente detrás de mí para que actualizase la obra. Y yo, a tono con lo que os he contado hace unos minutos, le decía, pero ¿para qué vas a publicar de nuevo este libro? Te vas a comer con patatas la edición. Mi percepción cambió el 20 de enero. ¿Por qué? Porque escuché en un canal de televisión de ámbito estatal a Cristina Cifuentes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, explicar las raíces del conflicto ucraniano. Y esto fue muy fuerte para mí. Decidí liarme una manta a la cabeza y trabajar en esa reedición que le dedico a la señora Cifuentes. El libro ha tenido desde entonces cinco ediciones, siete en total, si computo las dos iniciales. Si ese libro tiene alguna virtud, me atreveré a adelantar que es doble. Por un lado, perfila una argumentación más compleja que la que utilizan nuestros tertulianos. Diréis, bueno, esto no es muy difícil. Bueno, ciertamente no es muy difícil. Y por el otro, proporciona herramientas para llegar a la conclusión de que las potencias occidentales tienen una responsabilidad cierta en la gestación de esta crisis. En el buen entendido de que, claro, no le ríe las gracias al presidente ruso Vladimir Putin y a quienes piensan que es una suerte de Che Guevara del siglo XXI. ¿Cuál es la primera observación? Y ahora sí que entro en materia que quiero haceros. Me interesa formular algunas apreciaciones sobre Ucrania. Ucrania es un país de 600.000 kilómetros cuadrados, algo más grande que España, poblado por 46 millones de habitantes, una población similar a la española. De siempre ha sido objeto de la codicia de los grandes imperios de los alrededores. Durante mucho tiempo los principales fueron el polaco por el oeste y el ruso por el este, pero en la trastienda estaban agazapados también el imperio otomano y el austrohúngaro. Esto que os cuento creo que tiene un reflejo interesante en la condición de dos ciudades ucranianas. La primera es el VIV o el BOV, situada en el occidente de la República, muy cerca de la frontera con Polonia. El VIV solo ha estado sometida a la férula rusa durante 50 años escasos en la segunda mitad del siglo XX. La segunda es Kharkiv o Kharkov en la Ucrania Oriental. Kharkov es de hecho una ciudad rusa que ha estado sometida al dominio de Moscú o de San Petersburgo desde hace nada menos que cinco siglos. Como podéis intuir, esto dibuja situaciones, relaciones y culturas diferentes. Iba a decir muy diferentes, pero voy a quitar el muy porque me temo que también hay alguna exageración en esta búsqueda de la diferencia. Os pido que acometáis un ejercicio de imaginación geográfica más y que tracéis una línea recta que comunicaría la segunda ciudad, Kharkov, en el oriente ucraniano con el puerto de Odessa, a orillas del Mar Negro y cerca de la frontera con Rumania. Por debajo de esa línea queda una tercera parte del territorio ucraniano en la cual la presencia de los rusos y de su lengua es bastante consistente, aunque no sea mayoritaria. Al norte quedan, claro, las dos terceras partes del territorio ucraniano en las cuales esa presencia se diluye progresivamente. Me interesa formular dos apreciaciones rápidas sobre el escenario político ucraniano de los 30 últimos años. La primera subraya que en 2014 alguien afirmó, creo que con buen criterio, que Ucrania disfrutaba del parlamento más monetizado del planeta para subrayar la tesis de que en él tomaban asiento de manera abrumadoramente mayoritaria grandes fortunas o, por utilizar la jerga, oligarcas. También hay oligarcas en el caso ucraniano, la mayoría de ellos, por cierto, procedentes del oriente del país, que son las regiones más ricas. El segundo dato relevante me obliga a recordar que en el año 2004 se registró en Ucrania lo que se dio en llamar la Revolución Naranja. En adelante, se sucedieron en cabeza del país dirigentes políticos que eran descritos comúnmente como prorrusos o prooccidentales. En mi percepción, ninguno de ellos podía ser plenamente prorruso ni plenamente prooccidental. Cuando en 2004 accedió a la presidencia Yushenko, formalmente un prooccidental, al final tuvo que pactar con Moscú. Cuando en 2010 le tocó el turno a Yanukovych, un prorruso, al final tuvo que llegar a acuerdos con la Unión Europea. Esto que os cuento me parece que conviene vincularlo con el resultado de una encuesta realizada allá por 2013-2014 y que concluía que en Ucrania había una liviana mayoría de la población que le otorgaba mayor relieve al designio de mantener una relación fluida con Moscú. Pero muy poco por detrás había una bolsa importante de habitantes que pensaba lo mismo con la Unión Europea. En el buen entendido de que cuando estas dos posiciones se presentaban como separadas, el respaldo que recibían se venía abajo. Extraigo una conclusión probablemente precipitada de esta encuesta. La mayoría de los habitantes de Ucrania deseaban que su país oficiase como una especie de puente entre la Europa Occidental y la Europa Rusa. Un proyecto que infelizmente no han permitido que cobrase cuerpo ni tirios ni troyanos. Me interesa, en fin, y remato estas observaciones, señalar que en 2013 y 2014, como probablemente recordaréis, se hicieron valer en Ucrania varias crisis. La primera cobró cuerpo en los últimos meses del primero de esos años, en la forma de manifestaciones en las principales ciudades del país y singularmente en la plaza Maidán de Kiev, la capital. Creo yo que en esas manifestaciones se dieron cita dos flujos muy distintos entre sí. El primero lo aportaron movimientos sociales de carácter crítico que contestaban legítimamente el carácter corrupto del sistema que encabezaba en aquel momento Yanukovych. El segundo lo configuraron grupos de extrema derecha que accedieron a muchas de las instituciones de poder de la República de Ucrania y que han conservado esa condición en los hechos hasta hoy. Ese acceso fue singularmente importante en el caso de las Fuerzas Armadas. En febrero de 2014, el presidente Yanukovych abandonó Ucrania en virtud de lo que en Moscú se entendió con argumentos no despreciables que era el efecto de un golpe de Estado. Cierto es que las circunstancias que estaban en la trastienda eran más complejas y resistían otras interpretaciones diferentes. Dos meses después, en abril, Crimea, una península entonces bajo soberanía ucraniana, pero con mayoría de población rusa, un regalo que Khrushchev le había realizado a Ucrania en 1954, organizó un referendo de autodeterminación no precisamente limpio, en el transcurso del cual, y en cualquier caso, la mayoría de la población se inclinó por respaldar la independencia y poco después la anexión de la península por Rusia. Unas semanas después, estalló la guerra del Donbass en la Ucrania Oriental, saldada según una estimación que corre por ahí, con unos 14.000 muertos, muchos de ellos provocados por bombardeos indiscriminados del ejército ucraniano sobre la población civil local. El conflicto correspondiente en los hechos se ha prolongado hasta hoy. Segunda observación que quiero haceros. Me interesa identificar media docena de datos que creo que sirven de entorno del conflicto en su perfil actual. ¿Cuál es el primero? Creo yo que Rusia lo ha probado todo, o casi todo, en los 30 últimos años en su relación con el mundo occidental. Y entre lo que ha probado, ha estado la búsqueda de una relación cordial que en algún momento ha llegado a ser sumisa. Esto ha sucedido, desde mi punto de vista, en dos periodos prolongados. Entre 1991 y 1996, con Yeltsin en la presidencia del país, y entre 2000 y 2006, con Putin en esa presidencia. Permitidme que concentre la atención en esta segunda etapa. En la tarde del 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados de Nueva York y de Washington, el entonces presidente ruso, que se llamaba ya Vladimir Vladimirovich Putin, declaró un franco respaldo a las políticas supuestamente antiterroristas que se aprestaba a desplegar su homólogo norteamericano del momento, George Bush, hijo. Ese respaldo se materializó en un franco apoyo de Rusia a la impresentable intervención militar norteamericana en Afganistán en el propio año 2001, y dos años después, en un silencio connivente de Moscú ante la agresión militar norteamericana en Irak. ¿Tiene sentido que me pregunte qué fue lo que Rusia recibió a cambio de lo que en un caso, repito, fue un apoyo manifiesto a Afganistán y en el otro, un silencio connivente, Irak? Nada más sencillo que responder esta pregunta. Absolutamente nada. Estados Unidos mantuvo en pie el programa del llamado Escudo Antimisiles, que en una de sus dimensiones centrales obedecía al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Estados Unidos no dudó en alentar una nueva ampliación de la OTAN, que en este caso benefició a tres repúblicas exsoviéticas, las tres del Báltico. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases teóricamente provisionales que había desplegado en el Cáucaso y en el Asia Central en el otoño de 2001 para sacar adelante su intervención militar en Afganistán. Estados Unidos no dudó en apoyar las llamadas revoluciones de colores que auparon al poder a gobiernos hostiles para con Rusia en Georgia, en Ucrania y en Kirguisistán. Estados Unidos, en fin, no consta que concediese ningún tipo de trato comercial de privilegio en provecho de Rusia. Me temo que en estas condiciones a Moscú no le quedaba más remedio que romper la baraja y buscar una política exterior menos connivente, menos aquí excente, más independiente. Esto que digo a continuación me ha hecho ganar pocos amigos las últimas semanas, pero es lo que pienso. El Putin que hoy conocemos surgió aquí y es en una medida no despreciable el producto de la ignominia y de la prepotencia de los gobernantes norteamericanos. Ojo, en una medida no despreciable. Esto no lo explica ciertamente todo. Segundo elemento de valoración. La percepción más común sugiere que Rusia salió triunfadora de las crisis ucranianas de 2014. ¿Por qué? Porque se anexionó Crimea, un recinto simbólica y materialmente interesante, y porque sentó las bastas de una dominación en una pequeñísima parte de la Ucrania oriental. Mucho me temo que esta manera de describir los hechos es equivocada. ¿Por qué? Porque el grueso del territorio ucraniano escapó al control de Rusia y basculó claramente hacia Occidente. Hay una percepción geopolítica muy extendida que sostiene que Rusia será un imperio si controla Ucrania. Perderá, en cambio, la condición de imperio si pierde ese control. Debo confesaros que no simpatizo mucho con esta percepción, pero no tengo ninguna duda de que marca poderosamente las visiones que abraza desde hace 15 años el actual presidente ruso. Tercer elemento de valoración. Yo tengo la impresión de que para explicar el sentido de fondo del conflicto ucraniano no sirve invocar una confrontación entre sistemas políticos, modelos económicos o cosmovisiones ideológicas. Nos hallamos y volveremos adelante sobre el argumento ante una colisión tradicionalísima entre imperios tradicionalísimos. Permitidme que vuelva un momento sobre una de las posibles explicaciones que acabo de descartar. Lo de una colisión entre cosmovisiones ideológicas. He señalado antes que es innegable que en los estamentos de poder de Ucrania hay una presencia significativa de fuerzas de extrema derecha. Pero describir Ucrania como un país indeleblemente marcado por la extrema derecha es equivocarse. En el parlamento ucraniano de hecho y conforme a una descripción convencional no hay ninguna fuerza política de extrema derecha. Sabéis que el presidente ruso ha señalado repetidas veces las últimas semanas que uno de los propósitos principales de la acción militar de su país es desnazificar Ucrania. Bueno, mucho me temo que uno de los riesgos es que esa operación de desnazificación se traduzca en una renazificación de resultas de la presencia del ejército ruso. ¿Por qué? Porque lo que hay del otro lado de la frontera a duras penas cabe identificarlo con un proyecto antifascista. El amasijo que ha acabado por perfilar Putin y que abrazan los dirigentes prorrusos del Donbass es una mezcla de discurso imperial militar nacionalismo étnico valores tradicionales familia iglesia ortodoxa inmorales oligarcas y desigualdades lacerantes. No sé qué es lo que todo esto pueda tener que ver con un proyecto antifascista. Cuarto elemento de valoración tengo que rescatar un concepto vital para entender muchas cosas el gas natural. Muchas veces se ha dicho con razón que la Unión Europea en general y algunos de sus miembros en particular arrastran una delicada dependencia con respecto a los suministros rusos de gas natural. Es verdad pero a menudo olvidamos que la dependencia es mutua. ¿Por qué? Porque Rusia no tiene en el corto y en el medio plazo ningún comprador alternativo para sus materias primas energéticas de tal manera que está también atada de pies y manos. Necesita como agua de mayo las divisas fuertes que se derivan de sus exportaciones. Hace unas semanas colgué en las redes sociales con vocación irónica un comentario que sugería que si en la Ucrania de estas horas alguien quiere salvar el pellejo está claro que es lo que tiene que hacer plantar su tienda de campaña en las cercanías de un gasoducto. Nadie bombardea los gasoductos ni el ejército ruso ni el ejército ucraniano. Probablemente recordaréis que en 2006 y 2009 se produjeron sendas crisis del gas derivadas de desavenencias comerciales entre Rusia y Ucrania y saldadas en una interrupción de los suministros de gas natural ruso a la Unión Europea durante unas pocas horas. En 2014 como ya sabemos se abrió camino una guerra sangrienta en el Donbass nunca se interrumpieron los suministros de gas. Poderoso caballero es Don Dinero que escribió Quevedo hace cuatro siglos. Quinto elemento de ese entorno que intento configurar me parece que tenemos que acostumbrarnos a lidiar con conflictos sucios en los cuales el currículo penal de los agentes que intervienen deja mucho que desear. Lo digo de otra manera sospecho que en el futuro no nos vamos a topar con conflictos como los de Palestina o el Sáhara Occidental en los cuales es muy sencillo identificar agresores y víctimas. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. La actitud que los diferentes agentes que operan sobre el terreno han mostrado en relación con el derecho de autodeterminación revela que han invocado ese derecho cuando les interesaba y lo han dejado en la trastienda cuando no les interesaba. Estados Unidos ha defendido ese derecho en Kosova pero lo ha rechazado en cambio en Osetia del Sur en Abjasia o en Crimea. Sobre el papel la posición oficial rusa era más consecuente que fuera más consecuente no quiere decir que fuese la mía. Rusia rechazaba el derecho de autodeterminación hasta que llegó Crimea en abril de 2014 y decidió invocarlo en provecho propio. Recupero un sexto y último elemento que en este caso invoca el nombre de un país muy alejado China. Sabéis que a la hora de analizar muchos procesos en curso el nombre de China aparece con frecuencia. Por ejemplo cuando se analizan los efectos de las sanciones económicas occidentales sobre Rusia se sugiere que este país mal que bien las va a sortear acrecentando sensiblemente sus vínculos comerciales con China quiero llamaros la atención sobre el hecho de que siendo razonablemente cordial la relación entre Moscú y Pekín no acaba de romper el vuelo porque hay por detrás elementos que separan a unos y otros ¿cuáles son? El primero es la disparidad del tamaño de las economías respectivas. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991 el tamaño de la economía rusa era muy similar al de la economía china. Hoy el tamaño de la economía china es cuatro veces superior al de la economía rusa y bien podéis intuir que esto dibuja capacidades e imposiciones distintas del lado de unos y de otros. Un segundo elemento de fricción yo creo que poco sopesado es que la percepción de las relaciones internacionales que defienden Rusia y China es muy diferente. China considera en el fondo que en el planeta sigue habiendo dos grandes potencias que son Estados Unidos y la propia China que en este orden de cosas habría sustituido a la Unión Soviética de antaño. La percepción rusa un tanto adaptada a la postración del país considera en cambio que estamos en un mundo multilateral en el que operarían media docena de grandes potencias que tendrían que buscar el acuerdo o la confrontación entre sí. Hablo de Estados Unidos de la Unión Europea de la propia Rusia de China de Japón o de la India. Hay en fin un último elemento de desencuentro y en su caso de colisión en este caso un elemento atávico situémonos en la línea de frontera entre Rusia y China en Asia. Al norte en la Siberia rusa la densidad de población es muy baja. Al sur bien lo sabéis China es un gigante en permanente ebullición demográfica. Desde el siglo XIX los gobernantes rusos en Moscú como los locales temen como por ensalmo que un incremento sustancial de las relaciones comerciales con China se traduzca sibilinamente en la llegada a la Siberia rusa de población china que podría alterar delicados equilibrios demográficos de tal manera que el efecto mayor es que las relaciones comerciales no acaban por despegar con absoluta soltura. Tercera observación que quiero haceros hace unas semanas alguien que firmaba con su nombre y se expresaba de manera correcta y cortés me reprochó en las redes sociales que dedicaba el 80% de mi tiempo a cuestionar lo que significa hoy la organización del tratado del Atlántico Norte. Cuando había otras muchas materias que debían suscitar nuestra atención tenía razón pero yo me vi obligado a explicar por qué hacía eso dedico buena parte de mi tiempo no el 80% pero en cualquier caso buena parte de ese tiempo a cuestionar la responsabilidad de la OTAN porque esto no lo hacen los medios de comunicación del sistema y creo que uno tiene la obligación de colmar de colmar los vacíos inquietantes que caracterizan el discurso oficial la OTAN es la principal cabeza de puente de un genuino cerco sobre Rusia que se ha hecho valer en las tres últimas décadas y que ha asumido la forma de la progresiva incorporación a esa organización de estados de la Europa central y oriental y del establecimiento paralelo de un reguero de bases en torno a Rusia creo que estas dos grandes medidas se han traducido en un incumplimiento manifiesto de las promesas que los presidentes norteamericanos del momento realizaron a Rusia a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 en el sentido de garantizar una plena seguridad para Moscú lo que agrego a continuación enuncia una obviedad pero creo que conviene verbalizarla el conflicto ucraniano se registra en la periferia de la federación rusa no en la periferia de Estados Unidos que ocurriría si en Canadá y en México llegasen al poder gobiernos hostiles a Estados Unidos firmemente decididos a colocar esos dos países en una alianza militar enemiga de Washington pensáis que la reacción norteamericana sería más pulida cortés y educada que la de la Federación Rusa de estas horas la OTAN por otra parte es la punta de lanza de un activo proceso de tercer mundización en Europa central y oriental si alguien se pregunta que es lo que fanfarria retórica aparte buscan nuestros empresarios en esa parte del planeta responderé que lo que buscan es una mano de obra barata que explotar materias primas razonablemente golosas y mercados más o menos prometedores la OTAN por otra parte tiene poco que ver se diga lo que se diga con la causa de la democracia en este caso no os voy a aburrir con ninguna sesuda disquisición sobre las miserias de la democracia liberal me voy a limitar a desplegar un análisis muy convencional la dictadura portuguesa de Oliveira Salazar coetánea con el franquismo fue un estado miembro de la OTAN lo es en estas horas la Turquía de Erdogan responsable de un genocidio en toda regla en el Kurdistán lo son la Polonia y la Hungría de los gobiernos de extrema derecha y podría haberlo sido la Ucrania de Zelensky que en términos de calidad democrática exhibe rasgos muy similares a los de la Rusia de Putin la OTAN en fin desde mi punto de vista es responsable principal de la entronización de códigos de doble moral que invitan a tratar de manera diferente a los amigos y a los enemigos a los poderosos y a los débiles que queréis que proponga algún ejemplo de esto último hace unas semanas y de nuevo con vocación irónica coloqué en las redes sociales un comentario que mal que bien decía me parece perfecto que a los deportistas rusos se les prive del derecho a competir internacionalmente es un paso adelante doy por descontado que cuando Israel y Estados Unidos cometan las tropelías a las que nos tienen acostumbrados actuaremos de la misma manera con sus deportistas con toda evidencia no ha sucedido esto en el pasado ni sucederá en el futuro pero doy un giro más y yo no tengo nada muy al contrario contra las gentes que hoy ejercen valerosamente la solidaridad con un pueblo el ucraniano manifiestamente masacrado por una gran potencia imperial pero me gustaría saber donde estábamos hace 20 años cuando el mismo presidente ruso Putin desplegó una política de tierra quemada en Chechenia mientras aquí mirábamos manifiestamente hacia otro lado se ha dicho muchas veces en fin que lo de Ucrania es ignominioso lo es pero no es nuevo en el mundo basta con echar una ojeada a lo que hizo Estados Unidos en Irak en 2003 para descubrir códigos de conducta muy similares a la ignominia que caracteriza la intervención militar rusa cual es la cuarta observación que quiero haceros tengo que prestar atención como no a lo que sucede hoy o a lo que yo entiendo que sucede en el escenario ucraniano antes de acometer esa tarea me vais a permitir que formule alguna apreciación sobre el tratamiento del conflicto en nuestros medios de incomunicación se caracteriza en primer lugar por la censura ya me he referido antes a esto aquellas opiniones que se atreven a sugerir que las potencias occidentales tienen responsabilidad en la gestación del conflicto son manifiestamente proscritas en segundo lugar se caracteriza por la manipulación maniquea yo creo que cualquier persona moderadamente sensible que escucha un telediario de cualquiera de nuestros canales se percatará de que aquí hay códigos de doble moral yo entiendo que uno propenda a mostrar simpatía por el agredido frente al agresor pero claro en una guerra es evidente que todos los unos y los otros asumen conductas que no son presentables y sin embargo esto es objeto de olvido en nuestros medios me parece en fin que al calor de lo anterior ha emergido una poderosa rusofobia que empieza a encontrar una respuesta muy poco afortunada en una paralela ucraniofobia en determinados circuitos los expertos han desaparecido de los medios no eran muchos pero en mi percepción han sido sustituidos en la mayoría de los casos por esos expertos singularísimos que lo son en cuestiones militares y que nos hablan de misiles de regimientos y de tanques en fin por si algún rescoldo de debate conflictivo quedase ahí están los tertulianos los todólogos para clausurarlo el otro día engullí sin quererlo una tertulia del canal 24 horas de nuestra televisión pública con el gobierno más progresista de la historia en virtud de la cual los cuatro todólogos en modo alguno disentían en nada fueron incapaces de invocar ninguna fecha ni ningún nombre de lugar al principio del conflicto coloqué de nuevo en las redes sociales un comentario que sugería que estaba esperando como agua de mayo que llegase el sábado por la noche para escuchar a Miguel Ángel Revilla desgranando las claves del conflicto ucraniano en la sexta allí estaba yo lo dije en broma pero allí estaba el buen hombre bueno primera cuestión que quiero abordar en relación con el escenario presente vuelvo al principio cuando confesé mi incapacidad para ofrecer explicaciones certeras de lo que está ocurriendo si alguien me preguntase cuál es la explicación mayor de la intervención militar rusa en Checheña yo responderé no la conozco es verdad que puedo proporcionar cuatro o cinco tesis que a buen seguro que incorporan elementos interesantes pero que no acaban de convencerme ¿cuáles son? la primera sugiere que siendo como es el escenario económico y social ruso un escenario muy delicado desde hace diez años la dirección del país habría buscado una suerte de huida hacia adelante con el propósito de obtener una rápida victoria militar en Ucrania y conseguir que callasen las voces de resistencia o de protesta en Moscú el argumento no acaba de convencerme es verdad que el escenario económico y social ruso no es afortunado pero tampoco era tétrico al margen de lo anterior salta a la vista que ese escenario se ha enrarecido de resultas de la intervención militar en Ucrania la segunda tesis sugiere que Putin habría sido víctima de un acceso imperial militar que le habría aconsejado intervenir en Ucrania para restaurar un pleno control ejercido desde Rusia y de nuevo sacar músculo delante de las potencias occidentales en este caso hay un problema cronológico de la explicación ¿por qué ahora? y no hace 10 años o dentro de 5 pero más allá de ello esta tesis en el fondo viene a decir que Putin habría enloquecido Rusia es un país complejo en el que las decisiones reclaman el concurso de mecanismos también complejos en los que participan instancias del poder político económico y militar con lo cual lo de la hipótesis del enloquecimiento de Putin por mucho que sea cierto que el poder está muy concentrado en su figura no acaba de encajar la segunda tesis la tercera perdón afirma que Rusia habría intervenido en Ucrania para hacerse con el control de materias primas muy golosas no energéticas aclaro como las que atesora el territorio ucraniano esta explicación es muy débil a Rusia le faltan muchas cosas pero entre ellas no están las materias primas es el país más rico en términos brutos del planeta la cuarta tesis entiende con cierto carácter conspiratorio que Moscú habría mordido el anzuelo que le habría entendido las potencias occidentales y singularmente Estados Unidos para poner en marcha un procedimiento encaminado a desestabilizar Rusia y acabar con el poder de Putin esta tesis permite que algunas piezas encajen en el rompecabezas pero sospecho que es arriesgada las potencias occidentales asumirían un riesgo tan notable como el que se hace valer en estas horas hay una quinta y última explicación que no da cuenta del porqué de la intervención militar rusa pero sí de su fracaso hay un rumor que sugiere que buena parte de la cúpula dirigente del servicio de inteligencia y de seguridad ruso está retenida en Moscú desde el principio de la guerra por haber proporcionado información falsa o al menos equivocada sobre las prestaciones del ejército ucraniano de tal manera que el presidente Putin habría engullido la idea de que esta operación militar sería muy rápida indolora y las eventuales sanciones internacionales apenas tendrían espacio para encajar no me cabe duda que esta explicación tiene cimientos razonables inmediatamente sugeriré que con toda evidencia la operación militar rusa no discurre conforme a lo inicialmente establecido algunos comentarios que corren por ahí sugieren que Putin permanecería muy ajeno a las observaciones de sus asesores un poco a la manera de lo que retrata en relación con la figura de Hitler esa película que probablemente habréis visto el hundimiento que da cuenta de las iras de Hitler en los momentos finales de la segunda guerra mundial vuelvo a lo que he sugerido hace un momento todas estas explicaciones sugieren cosas interesantes pero ninguna me parece que aporte una luz extrema para dar cuenta de lo ocurrido segundo elemento de consideración sobre el papel es más fácil responder otra pregunta ¿qué es lo que Rusia se propone militarmente en Ucrania? digo sobre el papel porque cuando yo mismo me hacía esta pregunta hace cuatro o cinco semanas parecía evidente que el objetivo mayor de Rusia no era apuntalar sus posiciones en la Ucrania Oriental si este hubiera sido su objetivo no tenía sentido explicar una operación militar terrestre sobre el papel encaminada a ocupar Kiev la capital y Odessa ciudades las dos situadas a centenares de kilómetros de la Ucrania Oriental pero sabéis que desde hace tres semanas según portavoces del ministerio de defensa ruso el objetivo es apuntalar la posición en la Ucrania Oriental quedan sin embargo pendientes de dilucidación otros por supuestos objetivos de la acción militar rusa hay quien interpreta que el propósito es controlar las orillas del mar de Azov hay quien estima que Rusia lo que desearía sería privar a Ucrania de una salida al mar lo cual acarrearía ocupar Odessa hay quien considera que se trataría de controlar algo así como la mitad del territorio ucraniano las tierras situadas al este del río Dnieper y hay quien estima que Rusia no desdeña por completo controlar todo el territorio ucraniano lo poco que sabemos sobre esto llega de la mano de filtraciones de las negociaciones que mantienen Rusia y Ucrania desde hace semanas sobre el papel Rusia habría planteado dos grandes demandas la primera es que no se discutiese su soberanía sobre Crimea y la Ucrania oriental en el buen entendido de que no queda demasiado claro que entiende Moscú por la Ucrania oriental es un concepto un poco nebuloso la segunda imposición de Rusia sería que Ucrania aceptase su condición de estado neutral y rechazase todo horizonte de incorporación a la OTAN algo que parece que ha acatado desde hace varias semanas el presidente ucraniano Zelensky esta segunda imposición también plantea alguna incógnita la relativa a cuál es el modelo de neutralidad que maneja Moscú si el modelo que estaría dispuesto a aceptar es el finlandés o por el contrario el que tiene en mente es el bielorruso Finlandia os recuerdo que es un estado miembro de la Unión Europea que no forma parte sin embargo de la OTAN y que despliega una política exterior todo lo independiente que puede ser en el planeta contemporáneo Bielorrusia en cambio es un aliado dócil de Moscú de tal manera que a duras penas le cabe el adjetivo de país neutral si Rusia aceptase una Ucrania neutral sobre la base de un modelo como el finlandés creo que tendríamos un principio de resolución del conflicto tanto más si se acompañase de una efectiva desmilitarización del territorio ucraniano del de las repúblicas del báltico del de Polonia del de Eslovaquia del de Hungría del de Rumania del de Bulgaria y el de la propia Rusia naturalmente mi última observación sobre la condición actual del conflicto intenta responder a una pregunta esas conversaciones de paz que he mencionado hace un momento van a abocar en algún resultado en mi intuición la respuesta es que sí aunque no sé si el resultado será sin más un alto al fuego o un acuerdo de paz que son dos cosas diferentes ¿por qué lo creo así? porque todos los agentes que operan sobre el terreno están con el agua al cuello está con el agua al cuello en primer lugar el gobierno ucraniano no nos engañemos aunque la resistencia militar ucraniana es sorprendente la posición militar no es cómoda en mi percepción que creo que es de cajón el ejército ucraniano está desplegado en las fronteras septentrional oriental y meridional del país pero fuera de esas fronteras no hay ejército ucraniano en las últimas semanas en Rusia han menudeado los artículos y las informaciones que sugerían que si Rusia conseguía ocupar Mariupol o Kharkov el gobierno ucraniano se desmoronaría es una exageración pero no carece por completo de fundamento si Rusia rompe estas líneas de frente entiendo yo que podría ocupar con enorme facilidad el resto del territorio ucraniano tampoco es cómoda la posición del presidente ruso Putin en primer lugar porque a buen seguro las cosas no han discurrido como esperaba en el terreno militar en este caso no invoco especulaciones hay declaraciones significadas de portavoces del ministerio de defensa ruso que eufemísticamente reconocen que los hechos no están discurriendo en términos de ritmos como inicialmente habían planeado Rusia en un segundo escalón tendrá que explicar que es lo que va a hacer con los territorios ucranianos que ocupa pongámonos en el escenario maximalista de que llega a ocupar todo el territorio ucraniano como se controla un país de 600.000 kilómetros cuadrados 600.000 habitantes manifiestamente hostiles el único modelo que podemos utilizar para responder cautelosamente a esta pregunta nos sitúa en 1941 cuando el ejército alemán ocupó Ucrania Bielorrusia y parte de Rusia con herramientas que supongo no preciso recordar Putin tiene que hacer frente también a unas sanciones económicas internacionales que en este caso han sido singularmente severas y que a diferencia de las de 2014 han interrumpido muchos de los circuitos económicos y comerciales en Rusia según una estimación de los últimos días en 2022 el producto interior bruto del país podría recular un 10 o un 12% en un escenario en el que el desempleo se multiplicaría por dos no es muy alto y en el que la inflación podría alcanzar cotas del 20 o el 25% pero Putin tiene que hacer frente también a las presiones que deben ser evidentes de sus oligarcas por mucho que la mayoría de ellos son figuras próximas al presidente no olvidéis que la invasión de Ucrania ha puesto en un brete los negocios de esos oligarcas que a buen seguro están que trinan en fin no sabemos lo que ocurre con la opinión pública rusa sometido ciertamente a la represión y a la censura hace unos días el Instituto Levada que es un instituto independiente señaló que un 80% de los habitantes del país apoyan la operación militar en Ucrania pero en repetidas ocasiones ese mismo instituto ha señalado que le consta que buena parte de la población no se expresa con libertad y con franqueza tened presente que en este caso el escenario ucraniano es un escenario muy próximo al de la propia Rusia o al de las grandes ciudades rusas no estamos hablando de Chechenia en el Cáucaso Norte hay muchas relaciones de parentesco a un lado y a otro de la frontera entre Rusia y Ucrania no sabemos en fin qué está sucediendo con los cuerpos de los soldados rusos fallecidos en Ucrania está ocurriendo lo mismo que se abrió camino al calor de la invasión soviética de Afganistán en 1979 o de las dos guerras chechenas 20 años después cuando prácticamente todos los soldados rusos procedían de zonas rurales de tal manera que se esquivaba el riesgo del impacto emocional de la llegada de los cuerpos a Moscú o a San Petersburgo hace unas semanas me permití difundir unas declaraciones del que pasa por ser el único diputado de la Duma la Cámara Baja del Parlamento Ruso que se oponía a la guerra un diputado comunista por Samara llamado Mikhail Matpiedev me interesaban esas declaraciones porque sospecho que argumentos similares pasan por la cabeza de muchos ciudadanos y ciudadanas rusas Matpiedev dijo yo he respaldado las declaraciones de independencia de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk porque entendía que era la forma de evitar que en adelante el ejército ucraniano siguiese bombardeando indiscriminadamente a la población civil pero no sé que tiene que ver con la causa de la paz bombardear o ocupar Kiev la capital ucraniana creo que argumentos de este cariz pese a la censura y a la represión deben pasar por la cabeza de muchos ciudadanos rusos también están con el agua al cuello en fin las potencias occidentales bien es verdad que en virtud de razones muy diferentes ¿por qué digo esto? porque en mi percepción el riesgo de una desestabilización en Rusia está sobre la mesa no se puede descartar que si habrá camino un golpe palaciego en Moscú que permitiese sustituir a Putin por algún dirigente afín más presentable como por ejemplo el expresidente Miedvedev tampoco debemos descartar la posibilidad de que se haga valer ruido de sables porque a buen seguro que en la cúpula militar hay descontento en lo que respecta a la decisión de intervenir en Ucrania o a las formas de esa intervención tened presente que estamos hablando del estado federal más grande del planeta en cuyo interior las relaciones son a menudo muy conflictivas algo que podría suscitar un impulso encaminado a una implosión de ese estado federal estamos refiriéndonos en fin no preciso recordaroslo a un país con varios centenares de cabezas nucleares algo que le otorga a estas discusiones un perfil muy singular a mi entender las potencias occidentales no han respondido nunca a una pregunta central ¿qué les interesa más? ¿una Rusia fuerte que ponga orden en su patio trasero o una Rusia débil que permita organizar la rapiña? en este escenario me parece que no podemos descartar el horizonte de que las potencias occidentales acaben por apuntalar el poder de Putin por entender que es una garantía que permite frenar un proceso de desestabilización que podría escapar de las manos en todo este panorama sólo hay una organización que sale manifiestamente fortalecida la OTAN y el fortalecimiento de la OTAN dibuja en lo que respecta a nuestras tareas un horizonte muy delicado de militarización de autoritarismo de represión de las disidencias de injerencias y de intervenciones que no van a precisar la etiqueta de humanitarias me parece que tenemos que empezar a pensar seriamente en lo que todo esto significa quinta y última observación en la forma de dos conclusiones si hay una pregunta que he tenido que encarar repetidas veces en los quince últimos años desde la crisis de Osetia del Sur en el verano de 2008 es la relativa a si estamos delante de una nueva guerra fría ya sé que la deriva del conflicto ucraniano obliga a modificar los términos de cualquier respuesta ilvanada en las últimas décadas pero yo prefiero transmitiros cuál ha sido mi respuesta durante quince años ha consistido en decir mi pronto inicial me invita a afirmar que no que no estamos delante de una nueva guerra fría ¿por qué? por dos razones principales la primera es que los dos bloques teóricamente enfrentados comparten el mismo sistema económico el capitalismo si así lo queréis desplegado conforme a patrones más o menos diferentes esto dibuja a uno y otro lado de la frontera intereses comunes como los que he intentado mal retratar antes cuando me he referido al debate del gas natural la segunda razón subraya que de nuevo hay una enorme disparidad en las capacidades de tirios y de troyanos según una estimación que admito que es controvertida habría cuatro estados miembros de la OTAN cada uno de los cuales por separado exhibiría niveles de gasto militar superiores al ruso hablo de Estados Unidos de Francia del Reino Unido y de Alemania claro si este es el escenario hay una aberrante disparidad de capacidades entre unos y otros en el buen entendido ciertamente de que el hecho de que Rusia sea una potencia nuclear medio reequilibra esta disparidad habréis observado sin embargo que he introducido mi respuesta con una fórmula verbal que rezaba mi pronto inicial consiste en responder que no ¿a qué viene esta cautela verbal del pronto inicial? un elemento que estaba claramente presente pese a las apariencias en la guerra fría tradicional pervive hoy con singular fortaleza ¿a qué me refiero? cuando pensamos en la guerra fría que acabo de describir como tradicional la librada con Estados Unidos y la Unión Soviética como Estados líderes inmediatamente lo que nos viene a la cabeza es una colisión ideológica entre el capitalismo liberal occidental y eso que de manera equívoca se ha dado en llamar el comunismo soviético yo creo que por detrás de esa colisión aparentemente ideológica lo que había por encima de todo aunque oculto era una confrontación entre imperios tradicionales la Unión Soviética había heredado buena parte de la lógica imperial del zarismo y del otro lado operaba un imperio incipiente el norteamericano junto con los restos de imperios como el alemán el francés o el británico esto es lo que entiendo yo que ocurre hoy en Ucrania nos encontramos ante un imperio que se intenta reconstruir el ruso el hechizo que la Unión Soviética suscita en la figura de Putin nada tiene que ver con la condición política económica o social del sistema sino con su lógica imperial y de nuevo los imperios occidentales con sus diferentes modulaciones cuál es la segunda conclusión que anunciaba últimamente recibo mensajes de gente que me dice a ver Carlos tú eres un observador privilegiado llevas años trabajando sobre el colapso y el riesgo del ecofascismo y has trabajado también sobre Europa central y oriental ilumínanos el panorama pues no yo no consigo iluminarlo lo único que tengo es zozobra y me resulta muy difícil aplicar las categorías del colapso y del ecofascismo a lo que está sucediendo algunas de las personas que estáis aquí os preguntaréis qué entiendo por ecofascismo bueno he dicho muchas veces en los últimos años que el término es moderadamente sorprendente estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o como poco realidades neutras debo recordaros sin embargo que en el partido alemán nacional socialista el partido de Hitler operó un activo grupo de presión de carácter ecologista que defendía la vuelta al mundo rural que criticaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización que postulaba el despliegue de prácticas de corte vegetariano todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás he recomendado muchas veces los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán Karl Amery en su versión castellana el libro se titula Auschwitz el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia comienza el siglo XXI entre signos de interrogación la tesis principal que maneja Amery sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible Amery nos emplaza sin embargo a estudiar en detalle esas políticas ¿por qué? porque bien pueden reaparecer en los años venideros no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo las señales anunciadoras de esto a mi entender se han ido acumulando en los dos o tres últimos años sin que sea sencillo de nuevo procesarlas ¿en qué estoy pensando? en la pandemia que ha demostrado que es posible sacar adelante un ejercicio formidable de servidumbre voluntaria de la población que a buen seguro interesa a un proyecto ecofascista en un conjunto de circunstancias que se hicieron valer el otoño pasado en la forma de ruptura de muchos de los circuitos económicos y comerciales de problemas en el suministro de materias primas energéticas de elevaciones espectaculares en los costos de transporte de los bienes o de ese globo sonda que emergió en noviembre en Austria y que señalaba que las unidades del ejército austriaco aspiraban a alcanzar una plena autonomía en energía y agua para hacer frente a un eventual apagón general y acudir en socorro de la población civil que es lo que suelen hacer las fuerzas armadas en todos los países del planeta y estoy pensando en fin y como no en la propia guerra ucraniana sin que vuelvo a repetirlo me encuentre en condiciones de encajar esa guerra en este recinto lo único que se me ocurre es formular incógnitas no es lo mismo un ecofascismo desplegado antes de un colapso general que el que cobre cuerpo después no es lo mismo un colapso rápido que es lo que nos interesa que un colapso lento debemos utilizar el término ecofascismo en singular para identificar un proyecto planetario de las élites o por el contrario lo que va a cobrar cuerpo es una playa de ecofascismos más o menos solapados con los estados nación y sus lógicas imperiales algo que encajaría en un grado u otro con la textura de fondo del conflicto ucraniano lo único que puedo subrayar y termino es que a mi entender y esto es una obviedad vamos mal creo que para hacer frente al escenario trágico que se nos echa encima tenemos que poner los frenos de emergencia y salir de la ilusión del crecimiento económico tenemos que apostar por una redistribución radical de la riqueza que permita que nadie quede al margen y tenemos que defender proyectos de carácter colectivo esto que acabo de señalar es una forma elíptica de concluir que tenemos que salir del capitalismo con urgencia si hace tres o cuatro años alguien me hubiese preguntado si yo creía realmente que se va a producir un colapso general del sistema habría respondido que sí que lo creía pero probablemente habría agregado que yo en razón de mi edad no lo iba a ver hoy ya no estoy tan seguro y no porque yo haya rejuvenecido rápidamente que tampoco es un horizonte descartable pero me parece que durante años hemos hablado del colapso como algo que se va a revelar en el futuro pues no el colapso es esto en lo que estamos gracias por haberme escuchado muchas gracias Carlos si tenéis alguna pregunta que hacer o objeción o comentario la verdad que yo creo que ha sido muy interesante la charla yo la verdad que me he quedado casi con más dudas y más reflexiones a realizar pero eso yo lo agradezco porque evidentemente la situación no es no es fácil como ha comentado Carlos hay muchas circunstancias y muchas aristas que intervienen en los asuntos y yo creo que además muchas de las informaciones nos llegan muy que es lo que ha comentado también él muy fracturadas nos mandan pequeños pequeños informaciones nos dejan algo para que la gente cada uno vaya haciendo su propia interpretación y las pildoritas no me salía la palabra antes pildoritas que nos van metiendo que si no haces tu propia investigación por medios alternativos distorsiona completamente la imagen y esa investigación no es nada sencilla efectivamente no sé si alguien quiere intervenir pues vais viniendo por aquí y vais pasando para que pueda para que pueda quedar grabado ¿queda grabado? con el micro de mano con el micro de mano ¿me ha echas? está fluido a ver ¿prueba? no bueno venís aquí y todos os hacéis el retrato que me han hecho a mí que salen y así lo ponéis en cámara no hay ninguna cámara que no podemos dar el canal general bueno pues nada deja que vengan vienen aquí bueno yo creo que Carlos ha delimitado brillantemente el escenario en el que estamos en la guerra la guerra de Ucrania pero yo quería hacer una pregunta sobre el tema de la crisis alimentaria si hay una relación entre la guerra o la crisis ya estaba naciendo y la guerra de Ucrania con todo el tema de las materias primas tanto en Rusia como en Ucrania se ha agudizado o está naciendo ahora simplemente eso como intuyes mi respuesta es la primera esta crisis viene de antaño y las señales anunciadoras eran muy poderosas otra cosa es que el escenario ucraniano haya propiciado alguna suerte de aceleración lo digo de una manera distinta quien piense que van a reaparecer precios de la gasolina de un euro en litro se está equivocando probablemente asistiremos a una etapa de vaivenes de subidas y de bajadas pero esta crisis ha venido para quedarse indeleblemente porque remite a grandes tesituras planetarias vinculadas con el cambio climático y con el agotamiento de las materias primas energéticas así pues lo de Ucrania es un hito al que hay que prestar atención que probablemente acelera procesos pero sería muy ingenuo y esto es lo que intuyo que piensan nuestros gobernantes que una vez que termine el conflicto ucraniano volveremos a una etapa de normalidad esto no va a ser así hola buenas tardes bueno yo vengo del mundo considero de la academia y de la acción humanitaria vale entonces mi planteamiento viene desde ahí y lo que me he encontrado con desde que ha estallado el conflicto de Ucrania y puesto que usted tiene un background académico también además estoy cursando un máster de migraciones internacionales concretamente y me resultó muy triste primero entre mis compañeros de máster ya no hablo del profesorado entiendo el apoyo bueno lo entiendo entre comillas porque si estás estudiando un máster de migraciones creo que tienes que tener una visión un poquito más amplia pues sí este apoyo a los refugiados bueno a los potenciales a las personas ucranianas me parece bien bien pero más allá de todo eso se cerró totalmente el debate a las consideraciones hacia el resto de migrantes que nos llegan a las puertas de la Unión Europea concretamente al mismo tiempo bueno las pocas dos semanas o tres saltó el tema del Sáhara que sinceramente pues ya tengo cierta edad pero mis compañeros más jóvenes me dio la impresión que es que que no lo conocían siquiera siendo españoles o sea ya no pido a otros estudiantes de otras regiones del mundo que lo conozcan y la indiferencia fue absoluta incluso el típico grupo de WhatsApp cualquier comentario que no es ni a favor ni en contra de Rusia pero simplemente que te haga pensar un poco y yo decía ejemplos como por ejemplo la crisis que tuvimos en la frontera bielorrusa y polaca antes de Navidad donde había pues muchos iraquíes otras personas de Afganistán y tal digo ¿por qué no se habla de los digamos de los errores que ha cometido la OTAN que yo creo que somos responsables sinceramente como europeos de de esos migrantes que se están buscando la vida eso es una parte quiero saber qué pena usted y luego lo que me ha sorprendido más que yo en la academia he encontrado la misma reacción entonces en muy poco tiempo se han organizado debates en todas partes sobre Ucrania y es que a mí me ha pasado vamos hoy está en uno online da igual era en Viena de Praga de Praga Proces bueno eran casi todos del este de Europa bueno lo puedo entender pero había una persona de la Comisión Europea que bueno como si no hubiera dicho nada la verdad y luego está en un par de debates aquí en Madrid también de universidades y es que en la parte de preguntas pues yo hice más o menos este comentario ¿no? que pensaban que cuál debía ser la postura respecto al resto de inmigrantes o que deberíamos decir algo o por lo menos desde la academia que menos que desde la academia ¿no? o sea que y más en España que somos frontera sur vamos que no sé que no hace falta cogerse un coche e irse hasta Ucrania podemos cogerlo e ir a Cádiz vaya y entonces yo lo que he recibido también es silencio por parte de la academia incluso indiferencia y justificaciones de todo tipo para justificar que hay que abrir las puertas a los ucranianos a ver yo no digo que no se les acoja pero claro también hay otros ¿no? que porque no lo merecen ¿no? por lo menos abrí ese debate y me sorprende que la propia academia no lo abra entonces no sé cómo ve usted eso supongo a ver por supuesto dependerá del profesorado ¿no? pero yo veo esa postura firmemente y ya en la población digamos de la calle ya ni me meto porque esto ya a nivel personal que le habrá pasado a todo el mundo yo creo en algún comentario sobre todo en las primeras semanas imposible decir nada a ver nadie está a favor de que a nadie le bombardeen pero sí de plantearse un planteamiento por ejemplo el tema de enviar armas yo sinceramente no lo tengo claro en absoluto o sea yo he visto una dinámica o sea un discurso absolutamente de a ver quién envía más armas parece esto vamos ¿no? entonces pues bueno quería un poco que comentara eso y por ejemplo otro tema el de Afganistán parece mentira yo creo que ya desde antes del 11 de septiembre se silenció Afganistán porque ya esa semana una vez que se fue Estados Unidos de Afganistán la primera semana de septiembre ya sobre todo se hablaba de las víctimas en Estados Unidos que no digo que no pero bueno pero cuántas ha habido en Afganistán y qué ha pasado con el pueblo afgano después de todo esto y claro yo veo que ahí se ha silenciado totalmente y ahora es el justificar es como que la OTAN está de pues eso es un buen momento parece ser ¿no? entonces un poco qué opina de todo esto y es que yo he hecho estas preguntas en el último debate de la universidad había que ponerlas por escrito y ni siquiera se las pasaron a los ponentes yo digo esto ya es el colmo vamos vamos que ni los saharauis ni Afganistán ni el tema que pasa con las fronteras europeas que están pasando en las islas griegas ahora y hasta ya en el caso de España ya si nos ponemos a limitar la entrada de migrantes bueno pues por lo menos con los saharauis dejarles que vengan a España tranquilamente y busquen trabajo sin una vez que acaba el programa vacaciones en paz y los niños tienen ya más de 14 años entonces bueno todas esas cosas gracias bueno vamos a ver intentaré ser breve en efecto detrás del procedimiento de acogida de refugiados hay un procedimiento de doble moral y de intereses Pedro Sánchez hace muy bien en personarse en Kiev y entrevistarse con Zelensky y acudir a Bucha y contemplar lo que probablemente es una fosa común generada por el ejército ruso pero igual la prioridad mayor sería que acudiese a Ceuta y a Melilla y que hiciese otro tanto pero estas son las prioridades de nuestros gobernantes he señalado antes lo de Chechenia para mi es una comparación irritante pero absolutamente legítima que remite a un código de racismo que probablemente no lo explica todo pero que es necesario invocar para dar cuenta de por qué los chechenos no nos interesaron en su momento eran morenos y musulmanes y esto genera hábitos conductas diferentes segundo has mencionado lo del Sáhara yo doy por descontado que la decisión del gobierno español en el sentido de aceptar ese programa de autonomía para el Sáhara arbitrado por la corona marroquí es una imposición que viene de arriba no sé si arriba es la Unión Europea la OTAN Estados Unidos o lo que fuere es una decisión muy delicada bueno uno puede entender que es política realista de poner orden en el franco sur de liberarse de una relación conflictiva con Marruecos para generar otra más conflictiva con Argelia que es quien vende buena parte del gas que consumimos aunque ciertamente como Rusia Argelia también está atada de pies y manos no dispone de compradores alternativos en el corto y en el medio plazo tercero de los elementos bueno o cierro el anterior le hemos prestado poca atención a algunos avatares de las relaciones internacionales en los dos últimos meses por ejemplo Estados Unidos decide prescindir del embargo sobre Venezuela y sobre Irán esto es del libro y no deja de tener su gracia si lo que hubiese por detrás no fuese una tragedia como ahora nos interesa pues resulta que los malos de los venezolanos y de los ironías dejan de ser malos poderosos caballeros de un dinero tercer elemento la censura a mi me parece evidente yo no voy a decir que la he padecido porque yo me he negado a hacer declaraciones a los medios y esto significa que cuando me han llamado pues simplemente he respondido que no en alguna ocasión al amparo de situaciones tensas y moderadamente divertidas recuerdo que hace un mes me escribieron de la sexta un periodista que luego descubrí que era una persona respetable hay periodistas respetables ya sé que es una rareza pero bueno y que me proponía una entrevista sobre el papel de Bielorrusia en la crisis ucraniana yo me limité a decirle lo siento no puedo pero lo que me pedía el cuerpo decirle era yo quiero hablar en la sexta de la OTAN no del papel de Bielorrusia el procedimiento es de censura objetiva te invitan a hablar de algo muy especializado para que el contenido no sea conflictivo el hombre me dijo bueno mañana no puedes Carlos pero igual pasado mañana y el otro día y yo ya me cansé y le dije mira ahí en la sexta tenéis varios expertos en esto que son Miguel Ángel Revilla José Bono Cristina Almeida y José Sacristán echad mano de alguno de ellos porque y el hombre se cabreó con razón y me escribió un largo mensaje donde me explicaba que lo era tonto que sabía lo que estaba diciendo que lo entendía y que lo respetaba pero bueno este es el contenido aunque no he lidiado esta batalla me he enfrentado a determinado tipo de artículo periodista que me coloca periodístico que me coloca en la rúbrica de los antisistema no me importa pero que sugiere que los antisistema en el fondo pensamos que Putin es una pobre víctima y más aún que sostenemos que Putin lidera un modelo que es el que nosotros defendemos aquí y los que defendíamos eso eran Noam Chomsky y yo y yo creo me he quedado perplejo creo permitidme que me japte que nadie en España ha dedicado más tiempo a criticar a Putin que yo y ahora resulta que soy un putiniano que admira al presidente ruso y defiende su modelo para España pero este es el debate en el que estamos cuarto y último lo de las armas a ver lo plantean esto en casi todas las charlas y yo debo confesar que no tengo ninguna respuesta cabal porque el problema es serio hay un país agredido la pulsión a defender que se defiendan está ahí pero yo acostumbro a responder diciendo vamos a ver Rusia y las potencias occidentales han ido dando pasos que han conducido a esto a un callejón sin salida usted quiere que responda a una pregunta relativa así al final de ese callejón yo respaldo la entrega de armas o no lo que yo respaldo es el rechazo de la política de las potencias occidentales y de Rusia con el agregado de que a mí me gustaría que nuestros países acogieran con los brazos abiertos a los desertores de uno y de otro bando a la gente que pelea por tejer lazos de comunicación entre los pueblos que son infelizmente una minoría o parece que lo son en uno y otro lado de la frontera pero esto de nuevo no tiene cabida en nuestros medios de comunicación me viene ahora a la cabeza unas imágenes que corrieron por ahí hace un mes debo confesaros que no sé cuál es el origen de las imágenes y podía ser un trucaje y sobre todo no sé cómo terminaba la historia a buen seguro que algunas de las personas que estáis aquí las visteis las imágenes recogían cómo un convoy militar ruso avanzaba en una zona rural de Ucrania por una carretera un grupo de civiles 15, 20, 30 se apostaban en medio de la carretera y frenaban al convoy un militar ruso salía de uno de los vehículos con un fusil ametrallador y hacía varios disparos al aire nadie se movió e inmediatamente después la tanqueta que encabezaba el convoy se acercó a quienes estaban tumbados en el suelo pero no se atrevió a pisotearlos ¿qué había ahí que a mí me interesaba? en primer lugar en Ucrania había gente que resistía civilmente y en segundo lugar esos soldados rusos parecían seres humanos y llegaban a la conclusión de que esto de pasar por encima de los cuerpos de los civiles ucranianos no parecía un código ético muy razonable claro acabo de decir no sé cómo terminaba la historia porque las imágenes concluían ahí y probablemente lo que vino después no era tan agradable a mí me interesa esa gente y sin embargo esto no tiene ninguna cabida en el discurso oficial aquí ni en ningún país miembro de la Unión Europea lo cual no deja de ser preocupante tanto más cuanto que debemos empezar a pensar en el futuro ¿qué huella va a dejar esta guerra en la relación entre rusos y ucranianos? 25 años después del final de la desintegración de Yugoslavia las relaciones no se han restablecido sólidamente es cierto que el panorama no es tan tétrico como en 1995 ¿cuánto tiempo tendremos que aguardar a que estas relaciones se reanuden? a que las heridas se cierren si es que se van a cerrar en algún momento el legado para el futuro es duro si a esto le agregamos la apuesta general ya no por el envío de armas sino por el incremento del gasto militar tenemos un panorama duro el otro día en una charla un hombre muy mayor dijo me pareció que era una expresión muy lúcida las armas no se comen necesitamos alimentos para hacer frente al colapso y las armas no nos sirven estoy enunciando una obviedad pero creo que conviene verbalizarla sí hola yo trabajo en medios de comunicación concretamente canal 24 horas y bueno traigo ego ego absolvo te nomine patriot fili prácticamente diariamente por la mañana me toca enfrentarme a hacer una pieza que me encargan que se llama parte de guerra donde supuestamente con las imágenes que me vienen de agencia aparte de la cobertura que hacen los enviados especiales de la televisión pública allí pues tengo que componer más o menos una pieza complementaria a la de suya de un poco para dar un panorama desde el punto de vista de digamos del frente bélico entonces me encuentro con la primero la ausencia prácticamente total de imágenes de combate porque curiosamente no sé si voy a hacer una pregunta una reflexión pero vamos la cuestión es que en el siglo de la comunicación donde todo el mundo tiene un móvil pues resulta que hay una carencia prácticamente absoluta de imágenes digamos de lo que se puede decir del teatro de los combates es decir que todo el mundo tiene un móvil los soldados tienen móviles y en fin entonces parece ser que el gobierno ucraniano ha dado orden a sus conciudadanos de que no graben a sus propias tropas pero si graben a las tropas rusas para parece ser que detrás hay todo un equipo de de cibernético de que ayuda a localización y tal pero bueno a lo que vamos pongo este contexto porque por otra parte se está haciendo ha nacido una estrella que es el presidente Zelensky donde todos los días suelta un discurso un mitin ahí con su vestido de militar para dando sensación de además hay quien dice que es que le está asesorando el Mossad porque él es judío y que incluso entonces quiero decir que esta figura mediática estamos en una batalla de comunicación donde evidentemente estamos en una época de emocionalidad pues digamos las sensaciones emocionales que hay que alimentar diariamente a ambos bloques pues funciona así donde donde realmente hay muy poca información tanto como visual ¿no? entonces la pregunta es estamos también en una guerra híbrida en ese sentido ¿no? o sea con independencia de cuál sea el resultado militar también las opiniones públicas van a resultar muy dañadas y muy muy mediatizadas y bueno pues en ese sentido quería preguntarte una reflexión al respecto sobre un poco el tratamiento por otra parte es conocido que en Rusia no sabemos exactamente muy bien cuál es la pulsión de la porque efectivamente Levada es un centro muy acreditado internacionalmente pero no sabemos muy bien Navalny ha prácticamente desaparecido sus redes seguidores también no sale ningún mensaje por ahí entonces esa reflexión desde el punto de vista mediático y por otro lado un poco un poco como decía Arot ¿quién empezó primero? es decir al final Putin ha tenido oportunidades de negociar ese estatus en fin ha habido creo que hay foros internacionales donde se podía haber negociado un estatus mucho más en la línea de tener un papel más relevante y no tener que recurrir a la violencia saltándose el tratado de Budapest por el cual Ucrania como territorio perteneciente a la Unión Soviética y que había desplegado armas nucleares cede esas armas nucleares a cambio y con garante de todo el Consejo de Seguridad de la ONU de todos los miembros que tienen poder de veto con esa garantía se compromete Rusia a respetar la soberanía territorial incluida Ucrania al Donbass y todo entonces eso se lo salta y por otra parte pues también parece ser hay informes por ahí que dicen que Putin digamos el aparato de control de la estructura de poder de Rusia pues básicamente son aparte de los oligarcas son sus amigos los silovikis que son antiguos compañeros suyos del KGB y que incluso tendrían digamos su juzgado al propio ejército con lo cual incluso se habla de fuertes tensiones entre el FSB que es el aparato de seguridad digamos de civil por decirlo de alguna manera y el GRU que es el aparato de seguridad militar entonces digamos la segunda línea de reflexión un poco que te propongo si realmente puede haber digamos guerra o incendios dentro de los bloques de poder las estructuras de poder rusas que hayan intoxicado que hayan digamos movido a que Putin tome una decisión que a todas luces y en base al derecho internacional evidentemente y con foros donde se podría haber discutido ha optado por lo que creemos que es la peor de las opciones es simplemente esto perdón por extenderme bueno empiezo por lo segundo coincido contigo en que no hay ninguna manera de defender la intervención militar rusa en Ucrania ninguna los argumentos que Rusia podría esgrimir en su provecho que a mi entender no eran menores de agresividad occidental se desvanecen en la nada cuando se acomete una intervención de ese cariz esto me parece que es de cajón pero repito lo que dije antes en la gestación de este conflicto las potencias occidentales tienen un papel central y esto los medios no lo señalan ese papel central por cierto el otro día emergió de manera un tanto sorprendente no penséis que yo veo este programa pero circunstancias casuales vi un trecho de una entrevista a José Bono en la sexta noche estaba en la sexta noche José Bono casualmente por primera vez y le preguntaron por esto y Bono dijo con escasa firmeza verbal pero estaba claro lo que quería decir que cuando era ministro de defensa había tratado al actual ministro surruso de asuntos exteriores Lavrov y al ex embajador en España Ivanov que luego había sido ministro de asuntos exteriores y que le habían transmitido que Occidente despreciaba permanentemente a Rusia y Bono dijo y esto no se hace así las cosas hay que medirlas ¿cómo? subrayando que en efecto aquí había un problema grave de la política occidental yo no sé si hay una confrontación interna entre los oligarcas entre los silovikín y los oligarcas más vinculados con el aparato comercial y con aquellos eventualmente independientes es cierto que los últimos los independientes han hecho declaraciones de repudio de la intervención militar en Ucrania pienso en Abramovich en Deripaska o en Alek Piero de todas maneras mi impresión que es simplemente la del cajón es que todos los oligarcas están que trinan incluso los próximos a Putin porque esto ha hecho que se trastavíase todo el esquema de sus negocios de tal forma que establecer distinciones puede tener alguna utilidad en los términos que has invocado de explicación de cómo ha podido llegar una información tan falseada de lo que eran las prestaciones del ejército ucraniano pero no creo que haya que ir mucho más allá sobre los medios a ver he tomado algunos apuntes sobre lo que decías uno los enviados especiales permitidme que en este caso haga uso de cierta arrogancia cuando uno escucha un enviado especial que está en Kiev o en Kharkov y llama al presidente ruso Vladimir Putin dices este señor no sabe una palabra de ruso ha caído aquí como un paracaidista y esto como procedimiento objetivo de trabajo no es muy saludable a los enviados especiales se agregan los códigos que emiten los líderes de opinión de los periódicos incluidos los periódicos serios ¿quién escribe en el país sobre Ucrania? Lluís Vasets un todólogo ¿quién escribe en la vanguardia sobre Ucrania? Enric Yuliana que ahora está aglosando las elecciones andaluzas esto es absolutamente intolerable simplemente uno tiene que llegar a la conclusión de que alguien que no ha trabajado nunca sobre algo no puede tener nada particularmente interesante que contar igual es ingenioso en la escritura o en su lenguaje pero aquí hay un problema grave segundo elemento interesante el problema alcanza a los medios progresistas no voy a mencionar el medio yo os he dicho antes que me he negado a hacer declaraciones he hecho solo dos entrevistas una en un programa que a buen seguro conoceréis la linterna de Diógenes el problema en una radio libre en Bilbao y otra en un seminario en un seminario catalán el Critic como una sugerencia de entrevista llegó de la mano de la editorial yo me consideré un poco obligado a atenderla y dije que sí era de un medio muy conocido de la izquierda progresista y esto aquí de progresista tiene cierto retintín hablé con una chica y le dije bueno envíame las preguntas tengo unas horas esta tarde al final en la noche y te las voy a responder y cuando la recibí me quedé de nuevo atónito lo último que quería el medio se interpretó bien igual era una cosa de la periodista y no del medio era que yo hablase de la OTAN y cuestionase la política de las potencias occidentales el tono de las preguntas era ¿cómo es el sistema de partidos en la Ucrania subcarpática? es una materia de gran interés ¿no? ¿cuál es el sistema de partidos? y yo le dije que no iba a responder a esas preguntas entre otras cosas porque no sé cómo es el sistema de partidos en la Ucrania subcarpática pero esto no lo comentéis y yo esperaba ingenuamente que esta mujer me replicase y me dijese bueno Carlos cambiamos la entrevista y hablamos de lo que a ti te resulte más cómodo ¿no? extraje la conclusión de que este medio a mitad de camino entre Podemos y el Partido Socialista no quería que emergiese opiniones críticas y esto es censura otro elemento de valoración yo no he recibido más que una llamada de la televisión pública de un programa de la 2 para hacerme una entrevista a las 11 de la mañana de un día dije por supuesto que no hace 20 años me llamaban todos los días ¿qué pasa? que no saben quién soy claro que saben quién soy esto es censura en términos objetivos el otro día recibí una llamada por fin del diario coprofágico del país y yo respondí diciendo a ver mira en este caso no me limite a decir no puedo lo lamento disculpadme dije mira a mí me echaron del país hace 15 años con bastante mala educación y no creo que a tus jefes les guste verme ahí retratado aunque sea de la mano de alguna estupidez en un vídeo ¿qué es lo que me interesó de esa relación? que no me respondieron ojo con esto ¿dónde están los periodistas? ese mensaje mío como poco reclamaba una respuesta del tipo bueno Carlos no lo sabía disculpa no tengo nada que ver con es decir cualquier mensaje de esos que salvase la cara con educación y cortesía no el despotismo de los medios es lo que es ¿cuánta gente ignominiosa ha ido al canal 24 horas por la noche a hablar de Ucrania? claro yo podré decir no me llaman porque saben quién soy y qué voy a decir pero esto es censura en términos objetivos y esto me conduce a formularte una pregunta ¿dónde están los periodistas de a pie? porque yo tengo la impresión de que podrían hacer más y decir bueno esto de traer aquí a Miguel Ángel Revilla para hablar de Ucrania ya vale de la broma ¿no? ¿dónde están los periodistas de a pie? realmente el procedimiento es tan abrasivo que impide abrir el horizonte y permitir que otras voces se escuchen yo no lo creo pero en algunos casos admito que lo seré ¿no? lo sea es que la estructura de informativos de la televisión pública es en la que yo trabajo ¿no? sí hay gente que supuestamente han sido nombrados por un concepto de administración supuestamente plural y entonces reciben digamos venia úlica para hacer sus equipos y esos equipos me imagino que tendrán consultas en un momento dado sobre temas delicados con gabinetes de comunicación asesoramientos y tal y cual y deciden pues que digamos cuadrigada de expertos entre comillas son los adecuados para el tema entonces tú vas allí y dicen oye podrías traer a a fulano a Zutano y tal y cual y bueno pues sí se limitan a decir que toman nota y que lo tienen en cuenta a mí me consta de que hay gente en la casa que tiene teléfonos de vamos o sea que tiene contactos con muchísima gente colaboradores y bueno pues el hecho de que bueno yo ya te digo yo me limito yo soy digamos redactor de base o sea yo hago piezas de internacionales que hace vamos de hecho yo hice un máster hace de relación internacional tú fuiste uno de mis profesores hace tiempo y ahora lo entiendo todo sí y claro pero vamos o sea yo tampoco fin no puedo o sea mi poder es muy limitado yo en la medida de lo que me encarga mi editor pues procuro hacerlo lo más honestamente posible e intentando ser equilibrado pero muchas veces no tienes tienes solamente imagen de un lado solo no tiene nada del lado ruso salvo Konechnikov que sale todos los días dando su el portavoz militar Igor Konechnikov que sale todos los días diciendo que han destruido no sé cuántas no sé qué que bueno pues es como un papagayo y bueno pues más o menos pues eso es lo que da la parte rusa ¿no? entonces pero digamos a efectos de formación de criterio que es a lo que tú te refieres evidentemente está es una de las claves de la opinión pública evidentemente cuanto más facilito sea y sea bueno o sea cuanto más binario sea bueno o malo y menos matices haya evidentemente es más fácil de digerir para la digamos para la audiencia ¿no? entonces en ese sentido digamos una todas estas matizaciones que has hecho tú y que nos has enriquecido hoy pues primero es muy difícil sintetizarlo propiamente en digamos en el propio formato de un medio ¿eh? salvo que hagas un programa tipo La Clave o salvo que seas Miguel Ángel Revilla en cuyo caso sí que tendrás el tiempo suficiente Revilla sí Revilla sí es un hombre no le quiero dejar diciendo que es un pregonero es un tipo muy mediático pero evidentemente se habla de de vacas de Cantabria incluso de cómo se gestiona políticamente un territorio pero evidentemente cómo se gestiona mal un territorio sí déjame es que esta conversación me recuerda algo que tuve la oportunidad de vivir en 2005 con ocasión de los debates relativos al tratado constitucional de la Unión Europea habíamos presentado aquí en Madrid un manifiesto que venía de Cataluña que era una crítica yo creo que muy consecuente nada panfletaria del tratado constitucional y no había ido ningún periodista y como tres o cuatro semanas después suena un día a mi teléfono y es un periodista de televisión española que me dice Carlos mira que queremos hacerte una entrevista sobre el tratado constitucional yo afortunadamente estaba sentado y no me desmayé y le pregunté oye perdóname pero es que llevamos aquí varias semanas lidiando con los medios y esto no le interesa a nadie ¿qué ha pasado aquí? y me dice te lo voy a contar Carlos ha llegado una llamada de presidencia del gobierno esta mañana y ha dicho tienen que aparecer en televisión voces críticas del tratado constitucional porque nuestros aliados parlamentarios Esquerra Republicana el BNG han protestado que no había suficiente pluralismo esto es no eran los periodistas eran los políticos que en virtud de los condicionamientos de su actividad cotidiana tenían que aceptar que apareciesen voces críticas hice una grabación que al parecer emitieron en un informativo un domingo a la hora de comer y me encontré un día un colega y me dice te vi el otro día en televisión ay yo de que hablaba bueno enunciabas una crítica de no sé qué trama del tratado constitucional pero no te va a gustar lo que pusieron después en un rótulo y sale ¿y qué pusieron? decía todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a expresar libremente sus opiniones que era una manera de decir esto es un ejercicio de magnanimidad incluso estos simples e idiotas aparecen aquí esto es manipulación llevada al extremo pero esto es lo que tenemos claro alguien dirá el tratamiento informativo de lo de Ucrania es diferente de lo que ya sabíamos durante años no igual lo que ocurre es que esto es un conflicto más tenso que genera preocupaciones y emociones y lo percibimos con mayor claridad pero afortunadamente yo debo decir que mi equilibrio personal se ha mantenido porque he rechazado todas esas entrevistas ¿qué dirían de mí si hubiese aceptado esas entrevistas? cuando lo dicen sin haberlas aceptado hola buenas tardes bueno soy Silvia bueno yo tenía varias preguntas has comentado que al final hay una tendencia una cultura imperial de ambos bloques por una parte el estadounidense y por otra parte digamos el ruso y yo quería preguntarte si no es un factor determinante el intento de dominio económico de dominio económico internacional de al menos de alguno de los bloques ¿no? del bloque más potente en este caso el formado por el estadounidense de la mano digamos del brazo armado que es la OTAN ¿no? en ese sentido ¿tiene algo que ver esa ampliación de la presencia de la OTAN en la periferia de Rusia ¿tiene algo que ver con el intento también de alguna forma de confrontar con un agente económico emergente como es China dado bueno pues su papel ¿no? en la economía internacional creciente en relación con la nueva ruta de la seda etcétera etcétera ¿no? entonces quería saber si crees que tiene algo que ver este conflicto si es simplemente una cuestión bueno no simplemente pero si el factor determinante es más la cultura imperial o si hay un factor de dominio económico internacional que digamos es más determinante ¿no? y una segunda pregunta sobre más o menos en relación con esto y es cuando cuando hablas de potencia imperialista ¿abordas ese concepto desde una perspectiva más sociológica o más desde un desde un punto de vista de economía política ¿no? de lo que es un estado imperialista de exportación de capitales dominio de los monopolios dominio del capital financiero bueno estas los digamos características un poco más clásicas ¿no? de la conceptualización de un estado imperialista ¿no? desde la economía política o desde la crítica a la economía política mejor dicho y nada más bueno yo he hablado de lógica imperial o de pulsión imperial y entiendo que eso es inseparable de un dominio económico de otros espacios geográficos esto lo conllevan los imperios de siempre con lo cual no distinguiría una cosa y la otra entiendo que es una bola en la que participan esas dos dimensiones no he hablado de manera expresa del papel de Estados Unidos en esto en parte porque lo he subsumido de la mano de la OTAN pero claro no está de más que recuerde que Estados Unidos está muy lejos del conflicto Washington y San Francisco están muy lejos de Kiev y de Moscú y en cambio Kiev y Moscú están muy cerca de Varsovia y de Bruselas la propia política norteamericana conduce a un escenario en el que Washington no pierde nunca no pierde nunca en esta crisis al menos bastará con que recuerde lo que está ocurriendo en el terreno de las materias primas energéticas Estados Unidos está exportando gas natural extraído por vía de fracking y beneficiándose de esas exportaciones durante dos décadas hemos señalado que el fracking era ruinoso y lo era era ruinoso cuando los precios internacionales del gas eran bajos ahora que han subido espectacularmente el fracking empieza a ser rentable y esto conduce a movimientos que claramente se engarzan en una política interesada al margen de lo anterior bueno tengo la impresión de que la afirmación de que Estados Unidos gana siempre se revela a través del hecho de que si consigue que la Unión Europea adopte una posición común que mal que bien se ha abierto camino en las últimas semanas bien y si consigue dividir a la Unión Europea también bien para Estados Unidos China a ver lo que ocurre es que yo un poco atono con esa palabra que he utilizado varias veces zozobra me desenvuelvo mal en estos análisis yo he escuchado todo tipo de reflexiones sobre el papel de China sobre el papel de Turquía y creo que en estas horas se puede decir cualquier cosa me viene a la memoria que el otro día me quedé perplejo cuando alguien me abordó al final de una charla y me dijo yo creo que Rusia ha buscado las sanciones económicas internacionales porque desea perfilar una economía autárquica y yo le dije hombre pues hubiera sido preferible que le hubieran dicho a Biden no venga ponnos ya unas buenas sanciones porque queremos una economía autárquica y así no tenemos que matar a nadie en Ucrania hubiera sido un procedimiento mucho más civilizado la especulación anda suelta por ahí mi impresión es que a China no le hace ninguna gracia a la crisis ucraniana ¿por qué? porque el movimiento imperial chino es un movimiento fundamentalmente de dominación económica tal y como tú has descrito y es un movimiento muy paulatino sin grandes altibajos y este tipo de estallidos generan incertidumbres que en China no agradan mucho lo que ocurre claro es que los gobernantes chinos a buen seguro dirán que se peleen entre ellos a río revuelto ganancia de pescadores que buena parte de la política norteamericana apunta subterráneamente a China me parece innegable el gran temor de Estados Unidos es una pérdida de la condición de hegemonía derivada de la ebullición económica de China y en este caso pues una crisis como la ucraniana puede poner los cimientos de determinado tipo de políticas de intervención y de fortalecimiento de instancias como la OTAN claramente subordinadas a los intereses de Estados Unidos en fin el concepto de imperio que yo empleo no tiene un cariz fundamentalmente sociológico ni económico tiene un cariz vinculado con los códigos de la historia tradicional claro alguien pensará que ese concepto ha periclitado en las últimas décadas y que no tiene el mismo vigor que mostraba antes de la primera guerra mundial pero a mí me parece el más gráfico entre otras cosas porque esos imperios que yo identifico ya eran imperios antes de la primera guerra mundial interpreto que es la manera más grácil en términos de debate público de retratar lo que está sucediendo igual no es el concepto más preciso en términos de teoría analítica pero me parece que retrata bien lo que quiero decir y por eso prefiero seguir empleándolo vale no sé si alguien más quiere una pregunta he estado reflexionando sobre el tema de de tu alocución sobre el tema del colapso que es una de las cosas que a mí no se me no había relacionado y yo lo que sí que había había pensado anteriormente no se ve lo que sí que había pensado anteriormente es los beneficios que se puede sacar por parte de de las dos potencias quien al final se acabe haciendo cargo de la reconstrucción de todas de todos de todos los destrozos que se producen en la guerra porque eso es evidente que después se van a producir y va relacionado esa como ese forzara más el colapso para después sacar más réditos las potencias ganadoras está claro que aquí hay beneficiarios los beneficiarios contarán entre ellos a los encargados de la reconstrucción de Ucrania a las grandes empresas de armamento esto es una obviedad y algunos más me recuerda que cuando trabajé con no mucha intensidad sobre la guerra iraquí yo dije a menudo que cuando se afirmaba que Estados Unidos había perdido esa guerra se estaba utilizando el lenguaje equívoco Estados Unidos igual como corporación estatal había perdido la guerra pero las grandes empresas norteamericanas del complejo industrial militar de la construcción civil y de la energía habían obtenido pingües beneficios en Irak en aplicación estricta de una norma general que lo impregna toda en la globalización cuando hay pérdidas las pérdidas se socializan cuando hay beneficios los beneficios se privatizan a ver lo que ocurre es que el concepto de ecofascismo lo dije antes de pasada presenta un perfil y unas exigencias distintas antes del colapso y después del colapso antes del colapso remite a lo que cabe entender que es la tercera guerra mundial a flujos tradicionales de confrontación entre estados nación o imperios después del colapso las reglas del juego serán distintas ¿por qué? porque desde mi punto de vista el colapso supondrá el hundimiento de muchas de las estructuras de poder tradicional que son estructuras que por definición defenden de energías y de tecnologías que van a faltar con lo cual los estados las grandes empresas las fuerzas armadas van a perder buena parte de sus capacidades y claro el proyecto ecofascista consiguiente va a tener mimbres de aplicación bastante más livianos probablemente esto remite a un proyecto incipientemente ecofascista que se revela antes del colapso aunque alguien dirá que igual es más adecuado decir que se empieza a solapar con el colapso porque yo os pido que toméis en serio el horizonte de que ya estamos en el colapso de que esto que estábamos diciendo es lo que vemos ahora delante de los ojos obviamente no con una claridad extrema pero con señales que son cada vez más evidentes ¿no? y en este terreno lo único que puedo hacer es invocar de nuevo mi zozobra mi zozobra es cómo encajamos estos conceptos Ucrania colapso ecofascismo no es nada sencillo déjame que termine de todas maneras con el recordatorio de algo que me viene ahora a la cabeza hace como un mes en Barcelona en un debate sobre Ucrania tomó la palabra un joven ruso se llamaba Vladimir claro era inevitable era miembro de la oposición a Putin y desde mi punto de vista era un poco ingenuo porque seguía creyendo en la Unión Europea en el Estado de Derecho y en la división de poderes bueno y me dijo Carlos ¿tú qué piensas que debemos hacer los opositores en Rusia? imaginaos la pregunta yo que sé qué tenéis que hacer pero a mí me salió del fondo del alma con una mezcla de ironía y de argumento serio le dije tenéis que hacer lo mismo que nosotros ocupar las fábricas autogestionarlas y crear soviets como en 1905 y 1917 no creo que mi respuesta le ayudase mucho claro pero esto es lo que yo pienso que hay que hacer y es lo que estamos haciendo ¿por qué la zozobra? porque no pintamos absolutamente nada digamos las cosas claras ¿qué capacidad de influencia tenemos en relación con lo de Ucrania? si convocamos una manifestación contra la OTAN y contra la invasión rusa y acuden 250 personas no pintamos absolutamente nada y debemos empezar a tomar nota de esta incapacidad procurar explicarla y hacer lo imposible para resolverla pero hoy por hoy no pintamos absolutamente nada y ojo no es en este caso porque los medios de comunicación nos marginen que nos marginan claro que sí es porque somos corresponsables de haber dejado que las cosas fueran demasiado lejos y nuestra debilidad nuestros sectarismos nuestras divisiones los debates a menudo barrocos y un poco estúpidos merecen una contestación y una reflexión crítica ¿no? pero el camino por recorrer es tan grande que estamos tan lejos bueno no sé si tan lejos de como ese joven ruso de la gestación de soviets en Moscú en San Petersburgo porque claro en Rusia la tensión es tal que igual hay alguna posibilidad de que los hechos salgan por una espita imprevisible aquí no acabo de ver la espita ¿no? Vale pues muchísimas gracias por la verdad es que la charla ha sido súper interesante tu capacidad docente la verdad es que yo creo que nos ha ayudado a todos a comprender muchísimo más y mejor todo este conflicto y nos como decía Charo nos genera un montón de dudas y de debate ¿no? ha traído Carlos unos libros el precio son 10 euros justo alguien me ha pagado lo llevo en la mano religiosamente así que yo si me aligeráis el equipaje os lo agradezco así que nada muchas gracias a todos y a todas por venir y gracias de nuevo a todos aplausos 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 aplausos